Tenemos ya elaborada un esbozo de propuestas, bien amplia, pero que sin embargo está abierta porque queremos tener diálogo con distintos actores para enriquecerla con el aporte colectivo. Pero en principio una de las primeras cuestiones que nos planteamos con Sergio es que la pandemia significó un momento disruptivo, de deslocamiento, que genera un nuevo escenario para la universidad y para el mundo. Por lo tanto creemos que es la oportunidad para que la universidad aporte desde el conocimiento para la generación de un mundo mejor. Y nos cambia la agenda de las prioridades de la universidad, prioridades como la problemática medioambiental que tuvo que ver con la pandemia, la problemática de las desigualdades sociales que generó también y profundizó la pandemia, las desigualdades educativas, la problemática energética, las problemáticas de género que también han sido develadas y profundizadas en la pandemia. Estos y otros temas del problema de la salud, creemos que tenemos que generar prioridades en nuestra investigación, extensión y docencia, para que desde estas tres funciones de manera integrada y transversal podamos estar trabajando junto con la región y con el Estado Nacional, con el Estado Provincial, con el Estado Municipal y actores sociales en torno a estas problemáticas. Es la oportunidad, creo, que justamente la universidad se caracteriza por ser una institución que produce conocimiento y distribuye conocimiento. Por lo tanto, a través del mismo tenemos que aportar a las transformaciones sociales que se vienen. Eso por un lado. Por el otro lado, después plantearemos las formas concretas, las tenemos pensadas, pero en líneas generales es, diríamos, expandir e integrar la universidad. Integrar las funciones, integrar los actores, integrar las facultades, integrar con los actores sociales para expandir la universidad hacia el territorio, hacia los municipios, hacia la región. Y trabajar junto con la región para proyectos de desarrollo regional. Y otra de las cuestiones que también nos trae la pandemia es la digitalización del mundo. O sea, digitalizado la vida social, la cultura, las relaciones sociales y, por supuesto, la educación. Y por lo tanto, hay que incorporar el mundo digital. No solamente la enseñanza, en lo cual nos hemos visto obligados en la pandemia a hacerlo, pero hay que hacerlo ahora planificadamente, con mucha más formación, con mucha más infraestructura. Pero también aprovechar las redes y lo digital para, por ejemplo, expandir las redes de investigación. Investigación con otros países, con el mundo. Redes internacionales, internacionalizar el currículum, digitalizar el gobierno y la administración de la universidad.